Guille Torres nació el 16 de agosto de 1996 en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Estudió la secundaria en la Centenaria Prevo de Tuxtla, donde conoció a sus tres mejores amigos, Luis, Fabián y Eric. Guillermo es un gran amigo y a la vez un gran hermano para mí. Digo que es un gran hermano porque llevamos siete años de una bonita amistad con él. Desde la secu hemos sido amigos desde que entramos al primer año. Básicamente él es muy espontáneo, él es divertido, siempre intenta hacer sonreír a las personas. Es carismático, pero a la vez es muy serio. Tal vez se divierte como niño, pero piensa como todo un adulto. Mis experiencias con él han sido de maravilla las mejores que he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque con él he hecho muchas locuras, desde la secundaria hasta la prepa. Hoy casi no nos vemos demasiado ya que por cuestiones de la universidad se nos ve complicado salir y hacer nuestras locuras que hacíamos antes. Pero una de las mejores locuras que habíamos hecho con él es irnos de pinta solo para jugar ocho horas de Xbox. Solo para eso nos íbamos. Y nos íbamos dos veces por semana. Siempre me llamaba a las seis de la mañana y me decía, oye, ¿sabes qué? Vámonos de pinta, no me siento bien. Y yo como buen amigo decía, está bien, ¿por qué no? Y nos íbamos tranquilamente. Otra de las experiencias que he vivido con él es cuando saliendo de UCB, teníamos sed esa misma tarde. A él se le ocurrió la famosa idea de tomar un botecito de agua, pero... De él siempre todo se va a las ligas mayores y... Se agarró la regla y se fue corriendo. Y pues eso me mató de risa y... Al final pues lo agarraron a él y le dieron una santa regañiza. Yo solo veía desde la otra esquina como lo regañaba el señor. Poníamos música a todo volumen y nos poníamos a grabar y a bailar como locos sin saber qué hacíamos. Y me recuerdo que ese mismo día nos espantaron también. El famoso duende de su casa. Sí, se escuchó pisadas. Así que estuvimos muy bien y salimos corriendo como niñas. Gracias a él he aprendido muchas cosas. Saber el lado positivo a la vida. No nunca estar triste. Siempre estar alegre. Siempre... Contar con alguien sin importar las consecuencias que pasen. Cualquiera que se tope en tu camino, lo vuelves siendo tu mejor amigo instantáneamente. Eres un gran amigo y... Quiero decirte que te quiero mucho. Y siempre vas a estar aquí, en mi corazón. Gracias por todo, Jarnalco. Siempre voy a estar contigo y tú conmigo. Desde primero de secundaria, Guille empezó a sentir pasión por el cine. Él grababa una serie con sus vecinos, sobre superhéroes. Él escribía el guión, grababa, editaba y dirigía el proyecto. Subía todos los capítulos a su canal de YouTube, pero por problemas entre los integrantes del equipo, eliminó los videos. Guillermo siempre ha sido un chavo loco, muy loco realmente. Siempre he tenido en la mente ideas locas, tanto locas, artísticas. Cuando éramos muy pequeños, él proponía siempre los juegos. Una vez, cuando teníamos como 10 años, nosotros estábamos jugando. Yo soy el vecino de aquí al lado y hay otras vecinas enfrente, que también son amigas desde la infancia. Un día él decidió sacar una idea porque tenía su celular y obviamente los celulares tenían para grabar, ¿no? Y tuvo una idea de por qué no grabábamos videos como si fuéramos artistas, por así decirlo. Y pues todos empezamos a decir que sí, porque no sabrá dada la idea, ¿no? Entonces él empezaba a escribir los guiones, así. Realmente, prácticamente se basó en una nueva película de X-Men. Y éramos los prácticamente también X-Men. Pero nuestra versión de niños, desde nuestra imaginación. Jugábamos aquí en la calle de que salvábamos el mundo y todo el mundo era la calle prácticamente. Y al final nos cagábamos de risa viendo los videos, los errores y así. Realmente era más para divertirnos. Nunca pensamos, ni él creo que tampoco pensó, que de grande estudiaría algo relacionado con lo que hacíamos de pequeños, ¿no? Siempre quería que todo saliera a la perfección, aunque realmente no era algo, una gran superproducción. Nada más era un juego de niños. Desde mi punto de vista ha sido un buen amigo. Realmente es uno de mis mejores amigos. Más que nada porque ha sido lo que he conocido desde pequeño. Nunca fuimos al mismo kinder porque por el trabajo de mi papá yo viajaba a todos lados. Y me vine a sentar aquí al peor lugar del mundo. Sí, ha sido un buen amigo. Y espero grandes cosas de él. Yo sé que va a llegar lejos porque tiene el apoyo de sus padres, el apoyo de sus amigos que lo quieren. Y él es una persona muy, ¿cómo se dice? Comprometida con lo que hace. Y lo he visto desde pequeño porque realmente desde pequeño le ha gustado lo que es grabar, dirigir. Es un poco mandón porque le gusta hacer eso. Pero, meh, siento que sí va a progresar en esta carrera. La prepa la estudió en la preparatoria número uno del estado. Ahí, conoció a Luna, la cual es su mejor amiga. Le contaba todo y hasta la fecha tiene mucha confianza y sigue siendo su mejor amiga. Muma siempre ha sido sincero. Siempre, bueno, conmigo lo ha sido. Y, pues, siempre ha dicho las cosas que piensa. Nunca se... Siempre las dice las cosas así, no de golpe, sino que... Las dice simplemente como las tenga en su mente. Y eso cuenta porque, no sé, la confianza en que hay entre las personas, ¿no? Yo recuerdo que en la prepa, el progrado era ni el jugar fútbol. A veces me sentaba en esas cositas, palquititas que estaban ahí frente a la cancha como portero. ¡Mmm! Hacía buen partido. Siempre, siempre ha sido carismático. Ah, es muy buena onda con las personas. Bueno, con las personas que le agradan. Y también, cuando hay personas que desde será la no dice y no... Le importa si lo escuchan, no llegan a saber. Es muy... Bueno, conmigo en la prepa era... Yo sentía como un hermano mayor, siempre lo pegaba. Y eso era muy lindo. Le gusta mucho los videojuegos, le gusta hacerlo. Hace videojuegos. Algo de ahí, bueno. Algo así. Que no me ha significado en mi vida, ha significado mucho, porque siempre he estado en los momentos. Bueno, siempre he estado conmigo. Sé que a veces no nos podemos ver, pero eso me implica. Porque siempre has estado conmigo, siempre estamos en contacto. Y eso es muy importante. Y pues espero y... Sé que esto es importante para ti. Te quiero, mimo. Fue en ese entonces que se volvió fanático de Harry Potter. Vio todas las películas y se volvía loco con cada cosa que tenía que ver con la serie. Le encantó la historia, los personajes, todo. Difícilmente sabe la razón de su fanatismo. Pero lo único que sabe es que lo es casi todo para él. Le gusta Harry Potter. Le encanta Harry Potter. Le gusta ver películas de Harry Potter. Le encanta mucho Harry Potter. Ah, y le gusta Harry Potter. Le gustan mucho las películas de Harry Potter. Le encanta Harry Potter. Le gusta mucho Harry Potter. ¿Harry Potter? Y no, por pasar la noticia. Harry Potter. Yo era Michael May. Y más Harry Potter. El 5 de noviembre del 2012 conoció a I Wanna Be The Guy por el canal de Tú Ries y Yo Sufro en YouTube. Ese mismo día descargó el juego y fue así que Guille se empezó a enamorar de lo que vendría siendo su juego favorito. Investigó más del juego y descubrió que había fan games y empezó a descargar varios de los 23,019 fan games registrados en la lista de wiki. ¿Dónde están todos los fan games? Gracias a los aiguanas, fan games del I Wanna Be The Guy, Guille abrió su cuarto canal en YouTube, se empezó a viciar con los juegos y subía a cada rato videos de aiguanas que se pasaban. Unos meses después, conoció a su cuarto mejor amigo, King, otro I Wanna Be. Termino que se da a toda persona que juega a iguanas. Yo le dije, bueno, pues es buena idea y empezamos a hacer el video y todo, nos reímos y todas esas cosas, ¿no? Y ya después de eso, este Guille comenzó a crear un juego. O sea, él quería crear un juego de los juegos que nosotros jugamos llamados I Wanna Be The Guy. Y pues él no sabía nada del programa. Entonces me pidió ayuda a mí y yo le fui ayudando y todo eso. Y así comenzamos a hablarnos casi todos los días, ¿no? Nuestras llamadas en Skype eran diario 22 horas al día. Era como que nos despedíamos, dos horas después dormíamos, nos despertábamos y llamada. Y así, así todos los días. Todo el día jugando, todo el día grabando videos y haciendo pura tontería y media. Y hace como unos 9 o 10 meses atrás conocí a alguien que se llama Josh Josh y tiene un canal en YouTube que se llama Josh To Play. Y él también sube videos así como nosotros dos. Entonces, así fui viendo sus videos y todo eso. Luego conocí a alguien que se llamaba Jones. Su nombre es Jonathan. Sí, así como lo dije. Y pues también empecé a ver sus videos y todo eso. Después de unos 3 meses, este Josh hizo un live stream en YouTube. En donde invitó a Jones y a otro amigo que se llama Renzo. Entonces comenzaron a jugar y todo eso. Después de un rato, como ya no sabían qué hacer, decidieron hacer un juego. En donde yo les dije que sí podía participar. Y pues me metieron a la llamada de Skype. Y luego yo les dije que sí podía meter a un amigo. A ese amigo es Guille. Entonces metí a Guille a la llamada. Y así comenzamos a hacer el juego. Y comenzaron a meter a personas. Les comenzaron a decir cómo era el juego y todo eso. Ahí en ese juego se metió alguien que se llama Alexia. Y así comenzamos a hacer el juego y todo eso. Entonces comenzamos a hablar. O sea, todos nosotros comenzamos a hablar. Así como Guille y yo. Comenzamos a hacer llamada todos los días. Y así todo eso, hablando. Pero como que cada vez fuimos hablando menos. Últimamente ya no hablamos con ellos. Somos buenos amigos, ¿no? No nos conocemos en persona. Porque él vive en Chiapas y yo vivo en el Estado de México. Así que hasta ahora no se ha dado la oportunidad de que nos conozcamos. Conozco a Guille desde febrero. Desde principios de febrero. Así que no tenemos una relación muy larga. Pero sí tenemos bastante confianza. Guille es una persona muy directa. Fuerte en cierto sentido. Su personalidad puede ser un poco fuerte o tú crees que está diciéndote algo como bromeando, muy sarcástico, que lo está diciendo de manera irónica. Pero en realidad lo está diciendo de verdad. Entonces debes de acostumbrarte a eso. Pero así es que Guille pues así nos agrada. Siempre está apoyándote y dándote consejos y ayudándote. No es de esos que nada más te hacen a un lado y te buscan cuando quieren. Nos hemos quedado hablando creo que lo más tarde ha sido a mis 5 de la mañana. O sea, a sus 7 de la mañana. Porque como vivimos lejos, hablamos por Skype y pues hemos tenido llamadas demasiado largas. Al menos grupales. Ya en individual hemos durado como 4 horas. Y es algo que tengo muy grabado porque yo nunca hago eso con nadie. Y entonces haberlo hecho con él y que hayamos hablado de tantas cosas que no hubiera hablado nunca con ninguna persona de acá es bastante importante. Le gusta mucho como se llama Games of Thrones. Me parece estar loco por esa serie. Le gusta mucho la música electrónica pero también escucha de muchas otras. Es como muy variado. ¿Qué más? Ah, le gusta mucho hacer videos, grabar, ver películas y jugar. Hay guanas. King le ayudó en su primer juego pero a partir del segundo Guille empezó a programar mejor. Hasta la fecha ha hecho un total de 15 juegos. Uno más complicado y mejor hecho que el otro. ¡Suscríbete al canal! Cuando salió de la prepa, Guille ya tenía decidido estudiar ciencias de la comunicación, ya que según él no había cine en Tuxtla. Hasta que un día le avisaron que Descartes tenía la carrera. Pero cuando fue por información, le dijeron que no abrirían la carrera hasta el otro año. Así que decidió esperar un año y de mientras estudiar inglés en Canadian. En Canadian encontró muchos buenos amigos, con muchos gustos en común. Es muy sensual. De hecho, ahorita que recuerdo, Memo ha sido lo mejor para mí. Ha sido como un hermano, un amigo, un padre, un primo, un perro. Yo creo que él ha sido todo para mí, en cierto modo. Y pues es una gran persona. Me encanta estar con él. La forma de ser de él es amistosa, es divertida. Un poco chocante de vez en cuando, pero realmente es muy agradable. Es muy responsable en ciertos puntos. Es muy maduro en su forma de pensar. Es muy divertido. Es cómico. Es algo ofensivo. A veces cae mal porque no toma muchas cosas en serio y otras sí. Pero Memo es increíble. Bueno, mi nombre es José Manuel. Y pues voy a hablar un poco de Memo. Pues la verdad, es un gran amigo para mí. Porque lo conocí en la escuela de inglés desde el nivel intro. Siempre estaba conmigo a un lado, molestando a mí, a los de mi salón. Y ahí con el paso del tiempo nos fuimos haciendo mejores amigos. Por ejemplo, un día que fue mi cumpleaños, fue a mi casa. Ya se fue bien tarde. Y pues igual, así como él fue a mi casa, yo tuve que ir a su casa. Porque, o sea, visitarlo. Aunque no estuve en su cumpleaños, pero estuve un poco tiempo con él. Y pues es una gran persona para mí. Siempre lo valoro. Y pues eso es todo. Uno de los mejores amigos que he tenido. Un hermano para mí. Le gusta, le gusta el pollo, queridín. Pollo, polla, polla. Les gusta la música electrónica. Quisiera ir al Tumorolam, pero no puede. Y, ¿qué más? Y ya, le encanta Blue. Los días pasaron y por fin llegó el correo de Descartes. Guille se emocionó ya que por fin estudiaría la mejor carrera del mundo. Creación cinematográfica. Por desgracia, los horarios de Descartes hicieron que Guille dejara a Canadian en el nivel 2. Y eso lo puso triste. Yo creo que en sí lo que me hizo sentir triste al dejar a Canadian fue porque lo dejé a medios. No lo terminé. Me faltaban dos niveles para terminar el curso de inglés. Y una vez lo he hecho, me puso muy triste. Y hasta la fecha sigo extrañando un poco a Canadian porque conocí a excelentes personas que los considero muy, muy buenos amigos. Tengo suerte de contar con el apoyo de mis padres. Afortunadamente ellos desde pequeño me han apoyado en todo. Siempre en cosas de la escuela, cosas personales, por hobby. Ellos siempre me compraban casi todo lo que yo quería. Era muy lindo y es muy lindo porque lo siguen haciendo a veces. Pero ahorita que me pagan la colegiatura de Descartes y que me apoyaron en entrar a Descartes. Realmente creo que tengo muy buena suerte y soy afortunado y estoy bendecido por tenernos a ellos como papás. En Descartes tengo muy buenos amigos. Sinceramente siento que ellos van a ser mi familia. Mi cuarta familia. Y espero que nunca nos peleemos. Por más que nos hayan dicho los profesores, ustedes se van a pelear a mitad del curso cuando empiezan a grabar todos juntos. Yo espero realmente de corazón que no pase. He visto que todos somos dedicados. He visto que todos amamos el cine. He visto que todos le echamos ganas todos los días para poder avanzar en esta carrera. Y es muy muy padre. Hasta la fecha creo que mis maestros son muy muy geniales y todos son unos genios. Saben muchísimo. Realmente cuando entras a sus clases quieres saber todo lo que ellos saben. Y es muy padre porque ellos te hablan con una hermosura que te enamora. Sinceramente te enamoran más de lo que estás haciendo. Y dices, oh Dios, me metí en el paraíso. Pero hasta ese punto de mi vida puedo decir que mi vida ha sido perfecta. He tenido tropiezos, he tenido muchos resbalones. He tenido momentos muy muy pero realmente muy malos. Pero creo que eso me ha dado fortaleza. Me ha dado mucha experiencia. Y sé que yo no volveré a tropiezar de la misma forma. O al menos no tan fuerte. Y eso supongo que es bueno. Creo que tener tropiezos es muy genial. Porque sin esos tropiezos, tú no serías lo que eres. Algunos tropiezos te cambian completamente y algunos no tan. A mí afortunadamente me han cambiado mucho. Los tropiezos que he dado han sido fuertes. Han sido caídas muy coleras. Pero eso hace que me levante con la cara madreada. Pero hace que me levante con otra perspectiva. Y con otras formas de pensar. Realmente amo lo que estoy haciendo. No me repito absolutamente de nada. Si volvieran a ser, volvería a estudiar cine. Volvería a dar los mismos tropiezos. Volvería a caerme mil veces para ser quien soy ahora. Tengo mucha suerte de ser yo. Tengo mucha suerte de contar con buenas personas. Muchas gracias a todos. Te la causa. Tengo mucha suerte de olması. Tengo algo cute. Tengo mucha suerte deoz行.